Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila A mí también también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa vez A mí también también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa vez Lelelele lele más a le! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!